Si iban a hacer eso, boludo Para mi están flasheando en ver el stream de los otros Están re flasheando Ni el tercero, ni el cuarto, ni el sexto haría eso, osea No sé, el tercero era el error Capaz hubo un error y no escuché, pero abandonaron, eh Y empezaron a gritar ganamos, no sé La carra esa no te la cree nadie Amigo, te lo juro, boludo, mira el stream la concha de tu madre Jajajaja Contra quién jugamos ahora Que crees y, anda Bueno, además vamos a dar igual, porque quedamos fuera reducido Pero saquemos a alguien, muero Estabamos cagados todos Tienes razón Fasku, boludo, en el primer tiempo fue todo caca, boludo Si, yo no podio creerlo Yo lo decía para que nos riamos, pero la verdad, boludo Roco la primer pelota tiró un cambio de frente ¿Esto van terceros o que van estos? Después nos perdió la plata todo el partido Nos cae todo el partido Ahora sexto boludo Gracias a Leo Toma la reconcha de tu madre Metad de tabla mi nuevo Está en sexto A mi me hacía jugar para atrás No somos mancos tampoco No entiendo boludo Siempre para adelante Si No se porque boludo Como que yo juego siempre como la vencha de tu madre Si, vos si Sería muy gracioso Los videos de eso Bueno Las mujeres fueron el mismo sueldo que los hombres Alzo a las mujeres Aaaaaah No 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 caí Muy buena Facu Fue para atrevido de mierda Jajajaja Jaja ¿Vas por la línea? Lle rompo las dos piernas aquel pelotudo No me la haga gusto Noooo Sabita de cancha Ya cuando pateo lo vi boludo que era un colapso Si y dame Nos pega la siga la robacienta boludo por dios boludo Hace cuanto, hace cuanto lo decimos boludo? Si boludo, nos pegan de todos lados y nos hacen goles boludo, nosotros nos le pegamos una vez al arco Dale, 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 prueba el titan Bien, si, bien titan Amigos Dentro del arco, mas o menos pateo el titan, boludo, le patea así el jugador boludo Se me esta trabando todo boludo Tenia que marcarla aca atras tambien, por eso Muy buena Muy buena Dale, dale, dale Viene igual, vamos a pegarle al arco, vamos a pegarle, vamos a pegarle Arribile boludo Tiene que pelear a entrar el vencido ahora boludo Bien, lauti Se me esta trabando todo boludo Ah, ira muy buena boludo, estaba re solo, genio Dale, dale No puedo creer boludo Yo ya se eso con el arquero, sabe como... En contra de boludo Bien, tute Ay Muy bien Leo Si Leo Si Leo Ah, no, me he comido, me he comido Fami Ay, para, me esta remarcando la gorda esta No No, adelante Claro No proyecten todo boludo Caza Dale Vos podes caza Dale Mordaiza No, caza No, caza Fuuu Fuuu Ahí erró Che, roken Pr Estoy to layado Estoy to layado Estoy to layado Bajo un que Ojo su centro Ahí erró Pará, pará Pará, pará Cubrime alguno que me cubra Giani Vamo' Facu, volve, por favor, boludo Me voy a lastimar boludo ¿Dónde es el Facu, boludo? Decirle a Tinko que locura, boludo Pincho, cubre a Facu que no esta Me hace pelotazo, boludo Ahí erró Ahí erró Ahí erró Mira el caño que le pasa, boludo Lo que falta es que la clave de vuelta, boludo Me hace pelotazo Estoy bien Eh Mara p*** Eh Qué tapa Tíralo Tíralo, va a traerla aquí Ahí, ahí, ahí Sí ¡No! ¡No! ¡Penal! ¡No! ¡No! ¡Michor! ¡Qué ladrón, amigo! ¡Ay, no lo puedo creer, boludo! ¿Qué leo? Qué asco, boludo Pero lo entretenes, boludo No, por no me ha llorado ¿Cómo nos están robando, boludo? ¡Va, boludo! Primero se iba el titán solo y le dieron una patada, boludo No, pero era muy cerca, boludo Si querés venimos que Bué Puta madre, boludo No lo puedo creer, boludo Si Si Qué asco, boludo Por dios ¿Cómo va a cobrar eso? Pero como no cobro, le di ventaja, boludo Si, boludo A mí también me habían pegado tres veces ya Si, 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 si A parte fue penal también, boludo Mira el caño que me pasa Mira el lado ¿A dónde, pete? Mira ahora acá Va a salir atrás de mí Ya está Se la puedo, boludo No se da vuelta ni en pedo que lo tuvo ese Ah, mero Oh, el moque yo ahí, wey Che, dale dale, dale, que estos no son tan buenos, boludo Tenemos que hacerle 55, bolos Cuidale, dale, garrape Buena Volta, volta Dale, no Siga, siga Ya no Sigo Dale, vámonos al entretiempo empatando Dale, dale, dale Muy buen Bien, Amy, bien Muy bien el arquero, la gorda Ya van dos, bolos Dale, dale Ay, nunca va entrado, bolos Tengo la re concha de mi madre Ahora estamos re mufados, bolos Sí, bolos, la verdad Tengo una mufa encima, amigo Tenemos una mufa, bolos Sí, la más increíble Todo esto, todo esto yo estoy grabando